muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a hacer una grabación en nuestro power point vamos a hacer que nuestra presentación que tengamos se grabe que nosotros grabemos nuestra propia presentación de power point que el mismo programa se grabe empezamos desde cero vamos a hacer una presentación desde cero para que podamos ver vamos a poner como ejemplo prueba para youtube ya que pusimos prueba para youtube vamos a copiar esta información para poner varios slides para poder ver cómo se hará el vídeo vamos a poner el mismo el mismo tema para que podamos ver cómo grabar nuestra pantalla no necesitamos ningún editor adicional vamos a utilizar el mismo power point para hacer nuestra propia grabación entonces ya que tenemos esta parte nos dirigimos a la parte que dice grabar o record luego que estamos en esa parte en la primera parte de la pestaña que está presente o sea desde desde la slide que tiene y desde el inicio entonces como sé que está en la número 3 y si le doy arriba comienza desde la número 3 nosotros queremos que haga desde el inicio entonces le vamos a dar a esta parte no empieza a grabar simplemente se pone en el marco de grabar entonces le vamos a dar la parte de la página donde dice iniciar entonces va a poner un conteo y en este preciso momento si está grabando el power point la propia presentación entonces por eso le decía que pusiéramos varias para que pudiéramos ver como se iba a ver entonces voy a cambiar a la siguiente y ya se terminaron porque todas eran las mismas pero en su presentación todas serán diferentes y de esta manera es que se graba una presentación entonces vieron que cuando se terminó se pausó automáticamente el vídeo entonces ya que salimos de el vídeo nos estamos preguntando cómo lo grabamos si sólo aparece esta esta parte entonces vamos a reproducir para ver lo que hemos grabado si está grabando y prueba vamos a quitar esta parte cerré el programa como quien dice ser la parte donde está grabando pero como guardo el vídeo que acabo de grabar porque no se ve no sé dónde está entonces vamos a darle en esta misma pestaña en esta parte que dice exportar vamos a exportar y en esta parte seleccionamos la calidad del vídeo que queremos exportar entonces como creamos un vídeo nuevo nosotros vamos a darle a crear vídeo tienen un cd o algo pueden hacerlo de diferente manera de diferentes opciones pero la opción que vamos a utilizar en este vídeo es esta entonces eligen el lugar que quieren exportar ese vídeo que acabaron de hacer hay dos formatos pero más común es el mp4 entonces le dan donde dice guardar y aquí abajo debajo ven cómo va el proceso grabando ese vídeo o sea exportando ese vídeo que ya acabamos de grabar hace unos momentos ya que se guardó vamos a probar nuestro vídeo que es este y le hacemos clic ahí pudieron ver el ejemplo de cómo exportar un vídeo que acaban de grabar de una presentación de powerpoint cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo